¿Qué tal amigos? Hoy les traigo otro tutorial para Mac en donde les enseñaré a instalar la impresora de Julie Packard LaserJet 1020, la cual únicamente nos permite imprimir a blanco y negro. Comencemos. Lo primero que haremos es descargar este archivo, el cual se los dejaré en la descripción del vídeo, mediante link de ForShared. Es importante aclarar que deben tener cuenta en ForShared y en caso de no tenerla pueden ingresar con Facebook, con Twitter o con Google+. Una vez descargado el archivo lo abriremos y nos aparecerá esta ventana en la cual debemos hacer clic sobre la caja. Se nos abrirá el instalador y presionaremos en continuar. Aquí también en continuar y aceptamos los términos. Ahora debemos escoger la ubicación de la instalación. En este caso yo no lo haré porque ya tengo instalada la impresora en mi ordenador. Cuando ya hayan escogido la ubicación presionarán en instalar. Dicha instalación puede durar alrededor de 3 minutos o 10 minutos dependiendo del sistema operativo con el que su ordenador cuente. Una vez instalado este archivo debemos dirigirnos a preferencias del sistema. Puede ser mediante el dock o haciendo clic sobre la manzanita, preferencias del sistema. Posteriormente nos dirigiremos a impresoras y escáneres. Antes de continuar deben tener la impresora conectada tanto a la corriente como mediante cable USB desde el dispositivo hasta su ordenador y encenderla. Esto para que el sistema operativo pueda detectar la impresora. En este caso a mí ya me aparece porque ya la tengo instalada. Como a ustedes no les aparece deben dirigirse al más para añadir el dispositivo. Se les abrirá esta ventana y deben hacer clic sobre el nombre de la impresora que vamos a instalar. En este caso la LaserJet 1020. Ahora debemos buscar un driver de soporte el cual obligatoriamente debe ser LaserJet 1020 2. Entonces debemos hacer clic para desplegar este menú y seleccionar el software. Como son distintos software para distintas impresoras los que aparecen deben escribir HP LaserJet 1020 2 tal cual y como aparece en esta parte de la ventana. Presionarán ok y añadirán la impresora. Bien amigos para comprobar que la impresora se instaló correctamente vamos a imprimir una página de prueba y para ello haremos clic sobre la opción abrir con la impresión se nos abrirá esta ventana y nos dirigimos a la opción impresora y posteriormente imprimir página de prueba vamos a ver bueno amigos como pueden ver la impresión se ejecutó con éxito y si les gustó este tutorial no olviden apoyarme con su like suscribirse a mi canal de youtube y en caso de tener dudas escribirlas en los comentarios hasta la próxima